En Michoacán el año un millón y medio de personas requieren de algún servicio del registro civil, situación que logró en 2017 una recaudación por este concepto de un total de 190 millones de pesos, así lo dio a conocer a Adrián López Olís, secretario de gobierno en Michoacán, esto en el marco del encuentro estatal de oficiales del registro civil. Mencionó además que se ha trabajado por defender y posicionar los derechos de los michoacanos a través de la determinación del cambio de identidad por motivos de preferencias sexuales, logrando el trámite eficiente de 47 casos. Hay ahora pues ya una práctica que se ha vuelto común de admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y en regularizar la situación de aquellos quienes deciden también cambiar de género. Esto el registro civil lo ha asumido con mucho respeto al derecho fundamental de las personas de decidir sobre sí mismo respecto de su identidad en una sociedad que es fundamentalmente reacia o había sido reacia al reconocimiento pleno de estos derechos. Y hoy el registro civil en Michoacán está a la altura de esas transformaciones en la visión cultural ante estas realidades que no son nuevas, son muy antiguas, muy añejas, pero lo nuevo es que nos estamos adaptando a esa realidad que nos exige con toda la legitimación y con todo el derecho personas que corresponden a estos segmentos, a estos grupos de la sociedad y que también hay que apoyar. Por su parte, Hugo Gama Coria, director del registro civil en Michoacán, mencionó que otro servicio que ha beneficiado a un sector específico de la sociedad son los matrimonios igualitarios, de los cuales se han efectuado 147 casos, principalmente en zonas urbanas, en municipios como Morelia, Zitácuaro, La Piedad, Zamora, Uruapan y Apatzingán. Aseguró que los divorcios han ido a la alza en los últimos años, ya que en 2017 hubo mil casos más que el año anterior, sobre todo en parejas con pocos años de casados, dejando de lado la cifra de matrimonios, que ha disminuido al igual que los nacimientos, de los cuales se tuvo durante el 2017 el registro de 110.000 pequeños. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Kate Arismendi.